Yo me incorporé a la segunda temporada de El Exorcista, justo hablando de teatro. Arrancamos hace una semana, ya nos empezaron a pasar cosas macabras. Pero bueno, es normal porque la vibra de esta obra es muy fuerte, es muy pesada. Ya nos movieron la ouija, ya nos tiraron un telón, ya nos gritaron. Pero invito a que la gente vaya porque es un espectáculo de terror maravilloso. Es la película tal cual la vieron en teatro. ¿Y esto les ha pasado mientras están en el trabajo? Ahí, yo haciendo El Exorcismo, a ver, estamos jugando con ficción, pero con elementos de la realidad. O sea, las oraciones que tiramos en latín al momento de hacer El Exorcismo, las Biblias que usamos, los rosarios, la ouija, todo eso es real. Entonces, seguramente del otro lado, aunque nosotros hacemos ficción, pues alguien contesta el teléfono y dice, pero alguien me está llamando. Entonces sí, da un poquito de miedo. Oye, y entonces ahora antes de salir de escena, no sé, se avientan un rezo o algo, ¿no? No, hombre, en mi vestuario aquí adentro tengo pegadas medallitas. Ya tres padres fueron a bendecir el vestuario, el escenario. Tengo copal, mirra pa' lo santo. Pero sí, hay que cuidarnos. Oye, ¿cómo va la relación con Melisa? Vamos muy bien. Ya sabes que de mi vida privada no hablo nada, pero estoy muy contento porque ha sido alguien muy importante para mí desde el proceso de mis cirugías de columna, la recuperación que no ha sido fácil y pues ahora los proyectos que retomo, pues sí, está siempre muy lindo el poderlo compartir con una pareja. Siempre es bueno sentirse apapachado, sentir el calor de una pareja. Sí, a ver, es muy lindo. Entonces yo creo que no va peleado porque sí es más difícil, por supuesto, por nuestros horarios y la carrera y el sacrificio que demanda de repente de nosotros mismos los proyectos, más cuando estás grabando una telenovela que son meses y meses en un foro. Pero sí necesitas a alguien que entienda estos horarios, que entienda tu profesión y si logras encontrar ese equilibrio entre poder disfrutar con tu pareja y tener un trabajo que amo como es este, yo creo que sí es un boleto, el golden ticket, el boleto dorado. Entonces sí, me siento muy afortunado. Oye, cuando tú la conociste, cuando decidieron empezar una relación, te dejaste llevar por prejuicios por lo que se decía de ella, que se habían dado... No voy a hablar de mi vida privada. Mira, no hablo de la mía, menos de la de mi novia, pero... No voy a hablar de mi vida privada. Gracias.